Fue don Juan Enrique Jara ahí que pisó el cabo. Oye, queremos invitar a continuación al presidente de la UDI, don Diego Fernández, que también nos va a entregar algunas palabras durante esta tarde. Nos honra también con su visita. ¡Bravo Diego! ¡Diego! 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 ¡Bien! Muy buenas tardes, estimado intendente, su señora esposa, estimada Paulina, José Miguel. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? ¿Ahí sí o no? Ahí sí. Bueno, queridos amigos y amigas, nosotros en la UDI, la Unión Democrática Independiente, estamos aquí presentes para poder acompañar y despedir a un gran intendente que hemos tenido en este gobierno, el presidente Sebastián Piñera, y que es Marco Antonio Díaz. Estoy muy contento del trabajo que hemos realizado en conjunto con el intendente. Debo reconocer que él le ha abierto el espacio a los cuatro partidos de Chile Vamos y fundamentalmente al nuestro, a la UDI. Y quiero resaltar, quiero resaltar que los logros que ha tenido el intendente de haber recibido una región con el 11,4% de desempleo y hoy día entregarlo al 6,4% es un trabajo en conjunto que ha realizado con los Ceremi de la UDI. Y en este caso, quiero nombrar al Ceremi de Cabajo, Álvaro Leblán, a la directora de Prodemu, Andi Astorga, al Ceremi de Justicia, Juan Enrique Jara, a la gobernadora, Caterin López, al Ceremi de Menería, Alex Acuña, a Gerardo Castro, Ceremi de Agricultura, y no sé si alguien se me escapa, a Roxana Díaz, que no la veo, nuestra Ceremi de Salud. En fin, podría quedarme aquí toda la tarde nombrando a todos aquellos militantes de la UDI que hemos contribuido a que este gobierno le vaya bien. Porque necesitamos que a nuestra gente, a la gente de la clase media, a la gente que la UDI siente su sentido popular, le vaya bien. Y por eso hoy día estamos aquí contentos. Más allá de finalmente quién va a ser el candidato, estamos aquí para acompañar al intendente, para darle las gracias, y cuenta con nosotros en lo que estime conveniente indistintamente de los resultados electorales. Muchas gracias. ¿Me robó el micrófono? Muchas gracias. Ok. Oh, ahora fue Don Francisco Salazar. Bien. Mucha Pancho, basta. Sabemos que hace dos años, la región de Antofagasta no brillaba como hoy en día. Hemos sido testigo. ¿Cómo llegó Marco Antonio Díaz trabajando desde una faena minera? Como muchos de los hombres y las mujeres de nuestro país, que de una u otra forma engrandece a la gente de nuestro norte. Cambiar un día una perspectiva distinta, una mirada de futuro, una mirada por la región. Pero va a llegar el momento, Don Marco, de una pregunta muy especial, que se le va a hacer un hombre que ha trabajado bajo su alero, bajo el alero de la diputada Paulina Núñez, bajo el alero también del diputado José Miguel Castro. Quiero invitar hasta este escenario al presidente de RN, Don Guillermo Guerrero, el día de hoy. ¡Bravo! 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 Guillermo, 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 Guillermo. ¡Guillermo, Guillermo, 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 Guillermo! ¡Acapela, Acapela, Acapela! ¡Fuerte nomás Guillermo! ¡Guillermo, Guillermo, Guillermo, Guillermo! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿De verdad? ¡Sí! Para mí es una tremenda emoción. Y se lo digo de corazón. Es sentir el cariño de los ciudadanos. De cuando vitorean tu nombre es porque las cosas han hecho bien. Es porque las cosas han hecho de corazón. Y cuando hoy día yo tengo que encabezar un partido que lleva un tremendo hombre. Y quiero partir saludando a la madre. Señora, tiene el mejor hijo del mundo. ¡Bien! 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 A su padre. A su padre, señor intendente. Que estoy seguro que desde el cielo está orgulloso. Porque usted ha sido el líder de una de las regiones más despostergadas. Y estoy seguro que él va a trascender con el hombre que tiene y con el hijo que dejó en la tierra. A sus hijos, que son parte fundamental de su familia. Que cada vez que lo escucho habla de corazón y habla con un amor hacia ellos. Y porque le tiene amor hacia ellos, hoy día usted va a tomar una decisión. Y por supuesto, a su señora esposa, que al final es la que toma la decisión. ¡Bien! 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 Hay que decirlo. ¡Bien! ¿Tarita? ¿Qué quiere que le diga? Yo, de verdad, estoy tremendamente emocionado. Porque desde el día primero que la conocí, esas ganas que he tenido de ayudar. cuando le hemos oído golpear la puerta con un caso social usted ha estado ahí y yo sé que va a ser la mejor esposa de nuestro gobernador regional quiero saludar por supuesto dos grandes referentes de nuestro partido a mi amiga personal a quien yo sé que ustedes quieren por su trabajo y por supuesto yo siempre lo he dicho soy Paulino Núñez con mucho orgullo Paulina Núñez, gracias amiga mía gracias también a un gran hombre que ha tenido los pantalones de encabezar los temas medioambientales que afectan a nuestra región y a nuestro país hablo de nuestro diputado José Miguel Castro un grande quiero saludar también a nuestro alcalde Mejillones Sergio Vega a nuestro acorde Catherine San Martín y quiero saludar a los hombres y mujeres de nuestro gabinete regional que son un orgullo para nuestra región un aplauso quiero saludar quiero saludar señor intendente este cariño no es que lo armamos este cariño es espontáneo por eso han venido desde las nueve comunas los ciudadanos a saludarlo quiero saludar a Calama Mejillones Sierra Gorda Ollagüe Tocopilla que se han dado el tiempo de venir quiero saludar a mis correligionarios que es un tremendo orgullo ver las banderas azules flamear porque es maravilloso es maravilloso tener pero también tengo que ser justo saludar a mis colegas presidentes de los demás partidos porque han tenido la humildad de hoy día estar acá quiero felicitar a Slainer Diego Vladimir que han tenido la hidalguía de hoy día estar presidentes este no es un proyecto de renovación nacional este es un proyecto común ¿y por qué Marco Antonio Díaz? porque Marco Antonio Díaz le pido ahí que me ayuden mi secretario a ver porque Marco Antonio Díaz amigo porque te vimos llorar en Tocopilla cuando tenías que sacar a los mineros porque te vimos embarrado cuando tuviste que enfrentar en el LOA la catástrofe porque has tenido los pantalones y lo digo francamente cuando lo dejaron una región con el marco de desempleo tuviste la capacidad de liderazgo de levantarla y crear 19.000 empleos nuevos eso te agradece cuando has firmado un proyecto de compromiso de compromiso ciudad y le has exigido y has tenido los pantalones para decirle a la empresa que vengan a invertir a nuestra zona y que somos zona de sacrificio decirle señores aquí se quedan pero aquí contratan nuestra gente eso es en el liderazgo eso es en los pantalones cuando y yo estoy seguro que mucha gente aquí lo refleja el video cuando en lo personal Marco Antonio amigo ido a golpear la puerta de tu oficina la has abierto cuando uno observa que llegas a la intendencia y saludas desde la persona que hace aseo al jefe de división créeme que no hay más gratitud porque representas lo que yo hoy día quiero es el pueblo es la gente más humilde es la gente que necesita esperanza la gente que necesita vivienda la gente que necesita trabajo la gente que necesita educación y yo creo que tú eres el hombre yo lo escuchaba y hoy día lo dejé para el final lo mejor quiero saludar a nuestros adultos mayores nuestros adultos mayores que han estado con nosotros en todas las batallas humildemente les agradezco de todo corazón siempre estar a nuestro lado de decirnos y corregirnos de cuando andamos en actividad de retarnos cuando hacemos las cosas mal porque el cana no es ser viejo es tener experiencia y eso tenemos que nosotros grabarlo en el alma yo lo digo con orgullo al igual que mi colega Leinler lo dijo recién nosotros para los PNDR teníamos un presupuesto 4 mil millones que entregábamos en organizaciones sociales gracias a una gestión que hizo y tengo que decirlo que nació de una persona adulto mayor que la diputada golpeó las puertas en Santiago y que logró junto al diputado Castro que fuéramos la única y primera región del país que abriéramos un fondo solamente del PNR para el adulto mayor créeme Paulina diputado es un orgullo y gracias porque le vas a permitir y le permitieron a muchos adultos mayores irse a Lima irse a Santa Cruz irse a Coyhaique otros se fueron a Rapa Nui las más patúos no faltó el que quería irse a Brasil pero no pudieron y de verdad que a uno le llena emoción cuando de los 4 mil millones el intendente regional que es sus facultades dice yo voy a entregar 800 millones solamente para viajes de adulto mayor creenme que es señor intendente yo se lo voy a agradecer en el alma y se lo agradecí a mi partido aquí veo a los dirigentes de la regional la distrital la comunal los dirigentes de Calama por supuesto que ahí están ahí haciendo gritando y de verdad uno se siente complacido y de verdad se siente tremendamente orgulloso porque renovación nacional hace algunos años no tenía nada hoy día lo tenemos todos tenemos los mejores hombres y mujeres con capacidades con liderazgo y eso para mí que milito a los 18 años créanme que es todo un privilegio hoy día no es la despedida Marco Antonio no lo creas es el inicio de esta gran carrera y todos los que estamos acá seremos tus soldados porque queremos una región mejor porque queremos que nuestros hijos nuestros nietos tengan oportunidades tú tienes un gran desafío el desafío de encabezar estos cuatro años el desafío de poder llevar a esta región a los sitiales que merece siento que somos el sueldo de Chile somos la zona de la zona de sacrificio son las zonas que llegan a veces lo que sobra si no fuera con nuestro diputado tenlo por seguro que en el mapa se teníamos pero hoy día estamos claros que tenemos el gran desafío y antes de terminar quiero enviarle un tremendo mensaje a la oposición en decirle que estamos preparados en decirle que tenemos el mejor hombre y en decirle que se preocupen porque nosotros vamos a llegar a la gobernación regional hay que decir Marco Antonio no tenemos miedo porque sabemos otras capacidades nos has tenido Nazcua una semana porque cada vez que yo golpeaba su puerta y lo tengo que decir me decía presidente déme el tiempo para yo tomar la decisión yo soy intendente de todos los antofagastinos y esas palabras me quedaron en el corazón porque no politizaste tu cargo y me decías presidente no me hagas tomar una decisión apresurada quiero terminar en los tiempos porque yo represento a todos los antofagastinos moros y cristianos y eso de verdad que hablo muy bien de ti pero la pregunta tengo que hacerla Marco Antonio ¿estás dispuesto a asumir este gran desafío que te está pidiendo renovación nacional y que sabemos que los demás partidos lo van a hacer de ser nuestro candidato y nuestro próximo gobernador regional te pido que nos des la respuesta porque la respuesta la queremos escuchar no solo el partido los hombres y mujeres independientes los dirigentes sociales dirigentes de campamento que hoy día están acá los dirigentes juntas de vecinos nosotros queremos escucharte queremos saber si tú no vas a dar el privilegio y te lo digo de todo corazón tú sabes que yo siempre he hablado con el corazón de verdad te quiero dar las gracias y te quiero dar las gracias porque tú quieres mi ciudad porque tú quieres mi región porque te he visto día a día trabajar por ella pero necesitamos saberlo necesitamos saber si tú vas a ser el hombre y es por eso que hoy día te lo pregunto Marco Antonio te pido por favor que pases adelante muy buenas tardes a todas y a todos ¿cómo están? para los que me conocen soy un hombre que se caracteriza por no evadir ninguna pregunta y la voy a responder señor presidente pero antes que eso creo que es justo que cada uno de los que me han regalado tiempo su valioso tiempo para viajar desde Tocopilla tal tal desde Calla Calama Mejrillones Sierra Gorda desde cada rincón de la región merecen que yo les diga algo antes merecen conocer quien es la persona que ha liderado los destinos de la región durante un año y medio un año y ocho meses pero más allá del cargo porque señores señoras los cargos van y vienen la convicción el coraje no se compra en la esquina está mi madre soy hijo póstumo mi padre falleció cuando mi madre tenía dos meses de embarazo profesora crecí viendo su esfuerzo trabajaba en dos colegios y al llegar a casa hacía clases particulares porque tenía una convicción y siempre me voy a acordar tenía la edad de mis hijos que la educación era la única forma de salir adelante mamá gracias porque con tu esfuerzo primero en una escuela pública después en un colegio privado y después en una universidad me ayudaste a formar el hombre que hoy día soy no me faltó padre te tuve a ti y tuve a Dios en todo momento cuidando los pasos de este niño que fue medio extraño le gustaba leer cuando otros jugaban aprendió a jugar a la pelota tarde gracias ha sido una carrera de esfuerzo la que me ha llevado hasta acá no ha sido fácil fui padre joven mi hijo que se acaba de ir al doctor estuvo hasta unos segundos acá tercer año de odontología fui padre en la enseñanza media y es bueno que lo sepan no vengo a vender un modelo de éxito vengo a mostrar que soy uno como ustedes pero que tengo el coraje para asumir un desafío por una mejor región tal cual me fue bien en el colegio lo reconozco era deportista no sé si estudiaba mucho pero las notas me acompañaban en la universidad lo mismo me perfeccioné y nunca entendí y lo reconozco nunca entendí porque un abogado después un MBA después estudiando en China pero trabajaba en relaciones laborales pero lo ocupaban para cualquier cosa que significara arreglar problemas una amalgama rarísima que demuestra eso que nunca me afirmé en un cargo ni en una profesión porque somos personas somos mucho más que las etiquetas que la sociedad les gusta colocarnos somos jóvenes mujeres hombres que todos los días se levantan para hacer de esta región una mejor región no conozco ningún habitante de esta región que se levanta a hacer el mal y para ello vayan mis respetos para los que han luchado antes como un gran hombre que nos dejó y mi respeto para Luis Pacase para los regionalistas que gracias por acompañarme Manuel Medel Iván Simunovic señor Papi también que desde el cielo nos acompaña que han levantado banderas y yo siempre lo he dicho quizás la única virtud que tengo para asumir un desafío es la humildad la humildad de saber que hay dirigentes sociales que llevan años levantando banderas pero no son oídos y que he hecho con humildad tomar esas banderas no es fácil luchar contra la corriente no es fácil abracé banderas por esta ciudad la que han levantado vecinos juntas de vecinos el movimiento no más quema me esforcé deliberadamente por darle a Antofagasta un relleno sanitario a la altura de lo que Antofagasta merece y estos hombres que están acá y estas mujeres que están acá se encargaron de dejar ese proyecto con todos los permisos ambientales sectoriales que merecen caramba lleno de polvo nos comprometimos tan pronto asumimos donde está el Ceremi de Medio Ambiente a entregar un plan de descontaminación atmosférica y Calama con justa razón con justa razón no nos creyó no nos creyó porque llevaban 16 años esperando un plan de descontaminación atmosférica silentes pero con esfuerzo hoy día estamos en pleno proceso de un plan de descontaminación atmosférica para Calama pero no hay que mentirle a la gente no soluciona todos los problemas hay que seguir trabajando y con humildad seguir escuchando tal tal 16 años en tal tal sin que se construyera una vivienda una vivienda y nuevamente con justa razón no habían terrenos los que habían estaban contaminados tomé una decisión junté mi equipo y les dije si no hay terrenos vamos y cumplimos terrenos y acá públicamente quiero agradecer a los consejeros regionales de mi sector y a todos quienes apoyaron esa iniciativa que hoy día nos permite estar construyendo viviendas en tal tal y en Tocopilla comunidades a las que se les había dicho que no se podía sí se podía soy marido y en la casa tengo la última palabra sí mi amor amor para ti gracias por acompañarme gracias por todo por aceptarme como soy gracias por por haber llegado hasta acá y por estar dispuesta a seguir adelante por los desafíos que tenemos por estos maravillosos hijos por esa bendición que tengo ahí ese milagro de tres años mujer virtuosa nació con una sentencia de muerte tenía 13 días de vida y aquí está con tres años revolucionando la casa esos ejemplos de vida cada uno de ustedes los tiene un padre una madre un hijo un hermano esos ejemplos hay que visibilizarlos amor gracias por nuevamente estar acá hoy día yo sé que saben la decisión que voy a comunicar diputada y diputado diputada Núñez ha cargado el peso de una coalición desde el año 2010 y disculpe que sea así de claro ha sido así gracias porque como mujer te has levantado en esta región y has abierto espacio para que hombres como yo puedan ingresar a la función pública no a la política a la función pública porque antes que políticos somos servidores públicos y hoy día veo rostros que están aquí también porque fueron propuestos porque fueron entrevistados y si bien estaban escondidos hoy día están visibilizados gracias porque recorres la región gracias porque has sido un semillero de mucho y no me cabe duda que seguirás aportando a nuestra región como senadora diputado Castro gracias por su amistad primero que todo porque es bueno que la gente sepa hoy día Alonso Díaz que está acá ha tenido que padecer lamentablemente y tengo que decirlo a un papá que le apasiona su trabajo eso soy yo pero también son compañeros de curso con su hijo ha tenido que padecer su niño el esfuerzo y el coraje de estar trabajando lejos de casa ya con ese solo hecho que insisto lo hace igual a muchos de los que están acá yo quiero reconocerlo públicamente porque ese esfuerzo no es fácil estar lejos de la familia no es fácil y usted ha logrado hacerse un espacio en la política a su corto andar capturando banderas que los mismos ciudadanos han levantado este aplauso de la gente es para usted porque también tiene desafíos diputados también tiene desafíos y no me cabe duda que va a estar a la altura de ellos a cada uno de los presidentes de nuestros partidos gracias por su generosidad gracias porque han entregado los hombres y mujeres que han permitido que hoy día tengamos la gestión que tenemos tenemos que sentirnos orgullosos por favor 10,9 de desempleo en la región la capital minera del mundo un 11,9 11,9 Calama llegaste a tener un 12,4 y eres el principal productor de cobre del país ¿cómo podíamos vivir en una región? ¿cómo podíamos decir paso? había que gestionar y hemos trabajado hemos reactivado proyectos hemos destrabajado inversión hemos invitado a empresas a que abracen el compromiso región pero también hemos interpelado aquí a quienes no quieran sumarse que le digan a ustedes ¿por qué no están disponibles a contratar manos de obra local? mujeres y personas con discapacidad porque no nos da lo mismo en esta región que se creen empleos y se vayan a otras regiones del país porque me avergonzó por mucho tiempo estar en el primer lugar del ranking de desempleo siendo la región que por lejos más empleo creábamos me dolía y es por eso que decidimos decirle a las empresas abracen esto contraten gente de nuestra tierra y no por un compromiso ni por un favor porque les conviene económicamente y en eso quiero agradecer a cada uno de ustedes que me han permitido llevar adelante estas banderas sus banderas y hoy día de cara a un desafío complejo difícil desde lo familiar desde lo personal desde lo económico etcétera quiero decirle a cada uno de ustedes a los presidentes de partido y especialmente a usted presidente que me lo ha pedido incansablemente que de manera irrevocable he decidido aceptar el desafío de ser candidato a gobernador regional por la más poderosa región del país la región de Topagasta por cada uno de ustedes por cada uno de ustedes no por mí por ustedes por cada uno de ustedes por el LOA por Tocopilla por Mejillones por Tantal por Sierra Gorda por María Elena por Paposo por cada rincón de nuestra región y escúchenme bien y escúchenme bien porque hoy día lo dije escúchenme bien porque hoy día lo dije si soy con el debido respeto si soy un candidato de consenso les agradeceré enormemente por esa generosidad por esa altura de miras sería un reconocimiento que han visto en mí quien puede encarnar los desafíos de la región si la opción es una primaria también se los agradeceré pero les advierto la voy a ganar la voy a ganar gracias presidentes y como último punto quiero porque es de toda justicia hacerlo espérenme cuando dije voy a ganar me refería a cuando sea el momento quiero agradecer públicamente al presidente de la república señor Sebastián Piñera que no teniendo que no teniendo por qué confiar en alguien que venía del mundo privado puso fe en la convicción que puse en esa entrevista y deseó y confió en depositar en mí la enorme responsabilidad de liderar esta región en su nombre para el presidente públicamente vayan mis mayores agradecimientos por esta enorme labor que me ha hecho y a cada uno de ustedes les agradezco y con esto termino que me apasiono disculpen es parte de lo que van a tener que empezar a convivir gracias gracias y enormes gracias tenemos un enorme un enorme tarea que ir a hacer a partir de ahora estar en la calle dejar el zapato de suela ponernos la zapatilla dejar el traje ponernos la polera e ir a buscar a cada uno de esos ciudadanos que hoy día tiene un problema y que tiene que confiar sí o sí que hay un grupo de hombres y mujeres que han creído que pueden cambiar la historia y llevar a Antofagasta al final que merece un Antofagasta descentralizado un Antofagasta que no pida permiso para ser grande un Antofagasta que no tiene que demostrarle nada a nadie ya dio la prueba de la blancura hace harto rato somos la mejor región del país y lo vamos a demostrar junto a ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga gracias gracias No, 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 espere, espere, esto no va a ser posible sin ellos, la foto no es para nosotros, la foto es con ellos, así que, acá, mirando para acá, abajo, 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 la foto es con ustedes, no sé, arriba, arriba, sí, desde arriba ustedes, tienen que ser con ellos.